ok hola mujeres del futuro llegó la mujer del futuro que alegría mujeres llegamos al reto de 45 días los cuatro códigos ocultos en el adn donde estamos aprendiendo como nosotros controlar nuestra mente como nosotros sincronizarnos y vivir en sincronicidad en la mente de dios ese es como el propósito de nosotros vivir en esa mente y nacer en el espíritu y renovar el espíritu de la mente que estamos nosotros haciendo aquí renovando el espíritu de la mente a través de la reprogramación del adn cuántico ese es el trabajo que estamos haciendo y estamos llevando este título este libro como forma de seguimiento ok cuál es el título de la obra de hoy el título de la obra de hoy es mujer necesito que me presten atención atención necesito atención hola cómo estás vamos a trabajar algo muchachas y les voy a pedir un favor voy a explicar primero el concepto de la atención que es atención voy a explicar paso por paso pérez luz mar y cómo estás desde colombia qué rico qué rico que estás acá desde colombia entonces les voy a pedir un favor muy especial vamos a aprender este tema y después de que yo termine este tema voy a hacer algunas recomendaciones para las que estamos en la escuela y para el grupo privado voy a poner unas restricciones porque hola cómo estás luz porque si yo científicamente estoy estudiando y he comprobado que donde yo pongo mi atención pongo mi energía y donde pongo mi energía eso creo ahora hay un caos hay una un futuro de tinieblas pero yo maría y meida cardona sé que existe un futuro de infinitas posibilidades yo lo sé porque he estudiado a nivel cuántico esperen que se me perdió el 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 existe un mundo como un abanico donde hay infinitos hay infinitos futuros muchachas infinitos futuros para ti para mí hay infinitos ahora la pregunta es yo tomo una decisión y se da un colapso cuántico y de acuerdo a esa decisión y de acuerdo a ese colapso cuántico creo mi realidad independiente de lo que esté sucediendo en el mundo porque existen mundos paralelos porque existen realidades paralelas en qué realidad te quieres colocar yo ahora estoy en una realidad que me está me está costando salirme de esa realidad y crear una nueva para mí que no sea de la masa que no sea de la multitud que sea la que yo quiero y la he sabido crear la he creado hasta ahora pero a veces nos dejamos influir influenciar por lo que está sucediendo y exactamente entonces por favor es muy importante lo que vamos a hacer que necesito que este proyecto se puede ver caminar y poder hablar también lo que hacemos lo que estamos a hacer en las company que queremos compartir con nosotros con nosotros con sus calles Nations nos т. con Daarken prerelivares para este área de una financiera lampuna y nos tucupender sobre esto lo que vamos a hacer es decir que vamos a hacer pero o de este área de nosotros que damos buen Lambez海ep donde muchos fenomen son bases redes diferentes que nos hacen beneficios a los consejuanes que colocan vídeo acción con網eta 思コ que no sea y estos va a hacer ver su doctora que no estable sonタ ro tumors como si el personal Está científicamente comprobado que donde usted presta su atención pone su energía y donde usted pone su energía crea y materializa. La pregunta entonces es, ¿qué estás observando tú hoy? ¿A qué te estás dedicando? ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué estás mirando? Es muy importante que sepamos a qué le estamos prestando atención, muchachas. Entonces vamos a trabajar hoy varias cosas. Primero, vamos a trabajar qué es atención, qué es atención. Y segundo, necesito que actives tus emociones, que abras tu mente. Abre tu mente, mujer. Abra su mente. Vamos a abrir la mente. Vamos a activar las emociones. Vamos a balancear la energía. Vamos a tener el 20-20. Mire, este año es 20-20. 20 es un año de balance, es un año de equilibrio. Si usted no tiene una visión 20-20, usted está en desequilibrio. Si usted tiene el sistema nervioso desequilibrado, usted está propenso a enfermedades. Si usted tiene el sistema inmunológico desequilibrado, usted está propenso a enfermedades. Donde usted preste, donde haya desequilibrio, ahí hay caos. Usted necesita estar 20-20, enfocado en lo que usted quiere, con una visión, con una atención. ¿Dónde me está prestando atención? Entonces, vamos a estudiar. Por favor, vamos a tener que hacer un trabajo. Nos hemos educado, sí. Hoy estamos en el día 42, sí. Muy bacano. Felicidades. Mucha información. Pero la información hay que ponerla en práctica, mi amor. Porque entonces nos ganamos y decimos, la profesora enseña mucho, pero ahorita no me abraces. La profesora enseña mucho, pero quedémonos todos en la casa. La profesora enseña mucho, pero ahorita, por favor, los que hacemos aquí ejercicio de yoga, entonces vamos a cerrar el gimnasio. Y aquí, por favor, estamos haciendo yoga, pero entendemos la situación, entonces a 20 metros cada uno de mí. Y entonces voy a la misa y el cura ya no te da el abrazo, porque mucho cuidado con el acercamiento. Cuando realmente lo que da oxitocina y libera defensas son los neurotransmisores que se generan con el abrazo. Y entonces ahora ya nos estamos casi que... Usted sabe el ser humano cómo se muere cuando queda solo, cuando queda aislado. Sabe qué estamos haciendo, nos estamos aislando los unos de los otros. Entonces, quiero que abras tu mente. Usted se ha educado, mujer. Usted ha educado, usted está en una escuela, usted está en la escuela cuántica mía. Y usted dice, la escuela cuántica mía y es suya también y es mía. Es de todas. Y entonces, sabemos que tenemos que relajar la mente. Cuando nosotras estamos en la mente de Dios, tenemos la mente relajada. Dios nos dio a nosotros, no nos dio un espíritu de esclavitud, nos dio un espíritu de poder, de berraquera, de dominio, de control. Yo soy la que decido dónde va mi atención. Yo no soy un títere. Yo sé dónde tengo que mirar. Entonces, tengo que entrar en conciencia, mujeres. Tengo que entrar en conciencia, en la mente de Dios. Es aquí en la mente de Dios donde nosotros tenemos que enfocar. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde tú pones tu energía, eso creas. Donde estás mirando, para dónde te estás yendo. Que estás buscando lo que no se te ha perdido. Entonces, necesito una visión 2020, mi amor. Estamos en el año 2020. Y es en el año donde más enfoque y equilibrio tengo que tener. Y es ahí donde voy a practicar lo que nosotras hemos, yo he enseñado y lo que yo he aprendido, lo voy a practicar. No, la profesora, la más nerviosa, la profesora, la que tiene pánico, la profesora. No me toquen que... Espérate un momentico, falso profeta. Espérate un momentico. Estás enseñando que existe la fe. Estás enseñando que existe Dios. Estás enseñando que naces en el espíritu, pero no me toques. Porque me voy a contagiar. Entonces, yo no soy. Yo soy una falsa profeta. Vamos a ver si lo que hemos aprendido en la escuela y si lo que nosotros hemos adquirido acá, somos capaces de sobrevivir al caos. Porque precisamente, eso se llama 2020. Hay un caos. Está en desnivel. Hay oscuridad. Entonces, usted que está tan elevada, hágale el peso a la que está abajo en la oscuridad para que se equilibre. Maneje el equilibrio. Hágalo. Para eso nos estamos educando. Para eso estamos aquí en la escuela. Balancea tu energía. Entonces, vamos a ir trabajando eso. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar. Nos vamos a enfocar. ¿Dónde pones tu atención? Pero, ¿qué es atención, María Imelda? Es que no sabemos qué es atención. Vamos a trabajar. ¿Qué es atención? Vamos a trabajar. ¿Qué es atención? Me estoy trabajando acá. Como que no puedo trabajar aquí. Ok. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que usted quiere? ¿Qué futuro quiere usted crear? Estamos en un mundo cuántico. Y en ese mundo cuántico, que es el que tengo que entender, que hay un abanico de posibilidades y hay 7 mil millones de habitantes. No sé cuántos habitantes habrán en la Tierra en este momento. Pero hay millones de habitantes. Y de igual manera, yo tengo millones de posibilidades, mínimo, tengo unas 10 posibilidades, mínimo, tengo unas 7 posibilidades, mínimo, tengo 10, que son las que puedo contar en mi mano. ¿A cuál le voy a prestar atención? Porque el mundo es cuántico y hay realidades paralelas, porque está científicamente comprobado, no lo estoy diciendo yo, es una realidad. ¿En qué carril quieres correr? ¿En cuál carril quieres correr? ¿En el carril de la escasez? ¿En el carril del miedo? ¿En el carril del heart attack? ¿En el carril de la enfermedad? Si usted ya se murió, ¿cuánto hace que usted está muerta? Si ya te moriste, ¿de qué te da miedo? Si usted se enfoca en la escasez y se enfoca en el miedo, ese es el futuro que va a crear, porque donde usted pone su atención, no se le olvide. Repítaselo 50 mil veces. Miren lo que estoy haciendo. Voy a repetirme. Cuando usted tiene el rosario, que este es el rosario, que a mí me enseñaron a rezar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y me acuerdo que a mí me enseñaron a leer el rosario, mi mamá lo leía todos los días. Y hoy por hoy me doy cuenta que funciona. Hoy por hoy me doy cuenta que cuando usted repite y repite y repite y repite y repite y repite, en el cerebro se activa un área cerebral que se llama el cuerpo estriado y que se abre y que se ilumina y que es como el punto de Dios. Es como un punto, es como un foquito que se abre en el cerebro y que te genera y te libera oxitocina y te libera endorfinas y te libera sustancias que te hacen sentir en paz, que te hacen sentir en tranquilidad, que te hacen sentir en esperanza, que te hacen sentir todo va a estar bien, no va a pasar nada. Nosotras somos fuertes, nosotras somos muy fuertes, nosotras, y que por qué. Y entonces yo me repito, donde yo pongo mi atención, pongo mi energía y donde yo pongo mi energía, creo que estás mirando. ¿Qué estás mirando en las redes sociales? ¿Qué noticias estás mirando? Pánico, 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 estás mirando pánico, pues entonces vas a crear un colapso cuántico de pánico. Lo que usted mire, eso va a crear. Entonces, vamos a ir por partes. Voy a empezar, primero, segundo y tercero. Tengo que devolverme acá. Necesito mirar esto. Estoy hablando de cuántica. Estoy hablando cuánticamente. Estoy hablando según la ciencia, la física cuántica. Estos son conceptos cuánticos. Entonces, dice así, física, la física cuántica ha determinado que nosotros somos energía. ¿Ok? Entonces, como somos energía, usted tiene la capacidad de verme porque usted es una maga, pabeme a mí. Y somos unas magas porque fuimos capaces de hacer que todas nuestras células se vieran en un cuerpo. Porque tenemos mucha fuerza. Y tenemos mucho poder y fuimos capaces de crear una imagen. Y tantas somos que somos capaces de vernos desde Nueva York hasta Colombia y de Colombia a México. Y sucesivamente, porque hay una red que se llama Wi-Fi y hay una red que se llama Internet, que es invisible, pero que nosotros somos tantas que somos capaces de vernos. Hasta ahí. ¿Estamos bien? Eso es cuántico. Cuántico es que no me ves físicamente, pero sabes que existo. Puede ser que no me estás viendo por una cama, pero sabes que existo porque me escuchas en mi voz. Y si no, sabes que ahí está. Entonces, cuántico. La física cuántica determinó que nosotros somos energía, nosotros somos vibración y nosotros somos información. Como somos energía, hay varios tipos de energía. Esta que es material, esta que es material, es la densa y hay otra energía que es más sutil. Pero que nosotros los observadores, que somos la conciencia, observa y hay una, hay una, hay una, hay una, un experimento que se llama el experimento de la ranura, que se los voy a colocar acá. Déjenme, yo les busco el experimento, el de la, de la, de la ranura, ay, ¿cómo es que se llama? Espérate, espérate. Ranura, mmm, ay, ranura cuántica, de la bolita cuántica. Ranura cuántica, espérate. Ranura, experimento de la ranura cuántica. Bueno, les voy a pasar este experimento para que ustedes se lo vean. Se los voy a poner aquí en el chat y se los voy a poner en, 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 en. Oiga, ¿cómo actúan las partículas? Lo voy a poner acá para que ustedes lo escuchen. Yo no sé cómo se hace para compartir pantalla. Demen un segundito a ver si de pronto. Ay, qué pecado mi papá. Que le mande el video, ay, qué pecado. Demen un segundo, muchachas, que quería pasarles. Ya. La escuela cuántica, no han pasado el, el. Marín, me da eso su responsabilidad. Páselo usted. Ja. Ja. Sí. Dios mío. Mecánica cuántica, experimento de la doble rendija. Eso es lo que quiero, eh, quiero que la vean. Ok. El experimento de la doble rendija. Así se llama este, este experimento. Eh, ahí se los pasé al grupo y ahí se los pasé aquí a, a esto. El experimento de la doble rendija. Es un experimento, es un artículo, eh, de, de, de la física cuántica que se experimentó, eh, como nosotros a nivel cuántico somos partículas subatómicas. Yo lo voy a explicar a mi entendimiento, ¿ok? Porque, eh, el tema científico como tal, mmm, se hace complicado, que yo lo voy a poner como fácil para entendimiento. ¿Listo? Entonces, la física cuántica ha determinado que nosotras somos energía. Nosotras somos, en el, eh, si nos miran con un rayo láser, no existimos. Somos energía. ¿Ok? Solo que somos energía densa. Entonces, en el punto más ínfimo, más pequeño, más diminuto, esa energía se llama partículas subatómicas. Eso somos nosotros. Nosotros somos unas partículas subatómicas. Y también, eh, somos unas ondas. Como, como que nos, nos, nos expandemos. Como cuando uno tira una piedra que es dura a la, a la, al agua, genera unas ondas. Nosotros somos unas ondas. Nosotros somos unas frecuencias. Entonces, esa partícula tiene unas, tiene unas, unas características. Cada partícula tiene unas características. Y esas, y esas características cuando nosotros las observamos, realmente las cosas no existen. Es que, es que esto es como una película. Me gustaría como que lo vieras como una película. O sea, realmente las cosas no existen. Existen porque yo les presto atención. Porque yo me enfoco en eso. Y me enfoco, y me enfoco, y me enfoco. Hasta que existen. No sé si les queda claro, pero es lo que más fácil me pueda, me puede, me puede. Le voy a leer la definición de partícula. La partícula es un objeto diferenciable del entorno al que se asignan propiedades bien definidas y que ocupa un lugar concreto en el espacio. Una de las características más representativas es que al colisionar dos de esas partículas alteran su movimiento. Por supuesto, representando la ley de la conservación pertinente. Y les voy a leer la definición de onda. La onda. Perturbación que se propaga, así como cuando usted tira una piedra al agua, el agua, la piedra como es densa, genera en el agua unas ondas. Y esas ondas es la perturbación que se propaga por un medio o un campo. Por ejemplo, el electromagnético con una característica determinada. Uno de los fenómenos físicos más representativos de las ondas es su capacidad de interferir. Cuando dos ondas se cruzan en una determinada región de espacio, se combinan de forma que hay regiones donde refuerzan y otras donde se suprimen. Esto da lugar a lo que se conoce como patrón de interferencia. Cuando las ondas prosiguen, continúa su propagación, retoma sus propiedades propias de interferencia. Si usted entendió, le agradezco que me explique porque yo no entendí nada, pero no importa. Voy a seguir leyendo. Interferencia de ondas. En cuántica, los sistemas no se pueden catalogar según esta clasificación. Un mismo sistema puede tener comportamiento ondulatorio, que es el que se hace en esta onda, o de partícula. Esto es lo que nos dice la archiconocida y muchas veces mal interpretada dualidad partícula. Se puede considerar que esta dualidad está en la base de todas las sorpresas cuánticas. En un sentido histórico, esto hecho fue el culpable del desarrollo de todas las teorías cuánticas. Bueno, mujeres, vean, si yo les sigo leyendo esto, ustedes se van a dormir. Interferencia de ondas de rentija. En la pantalla detectora veremos cómo hay regiones con mucha intensidad, interferencia constructiva de las ondas y otras regiones. Muchachas, me dormí. Me dormí, me dormí. Me dio sueño. Ya, María Emenda, no siga explicándonos, explíquenos cómo usted lo entendió. Listo, porque si no, me duermo y las duermo, y no entendemos, y nos vamos y apagamos, y vamos y creamos una realidad de tinieblas en la calle, porque no sabemos. Porque la ignorancia nos hace brutos. La ignorancia es el mayor sufrimiento que existe en la humanidad. Porque la única manera, el único, la única forma de solucionar un problema es mediante el conocimiento. Es mediante el conocimiento. No hay otra manera. Un problema es un problema hasta que usted no conoce cómo resolverlo. Si yo no sé cómo resolver un problema, es un problema. Pero el día que yo sé cómo resolver un problema, se acabó el problema, mi amor. Entonces, necesito conocimiento. Entonces, me bajo de esa nube. Ahí está, para que tengan el video, el que quiera entender más investigación científica. Ahí está el artículo. Este es uno de los artículos. Aquí está el artículo donde saqué esa información. Usted lo puede leer. Ahí les dejo la información. Y ustedes ya entran ahí si quieren leer científicamente. Yo voy a explicar a lo paisa, a lo que yo entiendo. Y esa es mi forma de explicar. Ok. Vamos a volverlo. Ahí les pasé dónde. O sea, intención más energía más crea es igual a materia. O sea, que la partícula se crea en fe, sea para bien o para mal. Totalmente. Exactamente. Gracias, profe. Lo confiero. Con mi bruja entró hoy en mí. No me había dado cuenta. Ahora me puedo poner en los zapatos de muchos. Debo de actuar desde el lugar, no de la duda, ni de la falta de fe. Wow. Claro. Hola. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Sí, profe. En mi casa, la dueña del gym lo cerró. ¿Cómo le parece? No, no, no. Es que esto es una cosa seria. Hola, hermosa. Debemos estar más unidas que nunca y explicar nuestro mensaje de esperanza. Total. Hola, hermosa. Debemos estar más unidas que nunca y expandir nuestro mensaje de esperanza. Exacto. Donde usted pone su atención y su energía, ahí crea y materializa. Buenos días, buenos días, buenos días. Creo en mi día, creo mi vida, tomo decisiones. Creo que son días que más necesitamos, profe. Ahora pongamos en práctica lo que hemos estudiado. Ahora conozcámonos si somos verdaderas profetas o fuimos unas profetas falsas. Ahora pongámonos a prueba y vivamos lo que hemos aprendido. Experimentemos el conocimiento. Porque hablar es muy bonito, ¿no? Pues si quiere hablamos todo lo que quiera, pero salga mi amor a la calle. Vaya, dele abrazos a todo el mundo. Y fue, Julia, ya, me morí, muerta estoy. ¿Cuál es el problema? Nos morimos todos abrazados. ¿Y cuál es el problema? Pero no, todo cerrado, todo paralizado, que crea un mundo de caos. ¿Por qué? Físicamente no lo digo yo, ya les leí. ¿Cómo lo entiendo? Vamos a explicarlo a lo que yo entiendo. Listo. Vamos a ponerle una explicación a lo María Inmelta. A lo cuántico de mía. ¡Eso! Vamos allá. Mía, venga pa' acá. Bueno, ¿cómo yo lo entiendo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que llega a mi padre, llega a mí por medio mío. Es que ese Jesús era un físico cuántico ni el más tenaz. Ese era un duro. Me le quito el sombrero a Jesús. Ok. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente se llega a través de mí al padre. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Bueno, aquí cuánticamente se lo voy a explicar. ¿Quién utilizó la expresión yo soy? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy, Dios mío, yo soy Toto. Yo soy ese alfa y omega, ese principio y ese fin. Yo soy el que soy porque Popeye Marí no soy. Ese me gustó. Yo soy el que soy porque Popeye Marí no soy. Yo soy el que soy porque yo soy el que soy. Y ese es así, punto. No le dé más mente a la mente, mi amor. Yo soy el que soy. Porque Popeye Marí no soy. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la muerte. Yo soy el alfa y el omega. Y yo soy el creador de mi existencia. Con un plan divino de Dios. Y entonces hay un plan y en ese plan yo soy la observadora. Yo soy la observadora, comprobado científicamente por ese mecánica cuántica experimento de la doble rendija. La doble rendija se divide partículas subatómicas y como son tantas partículas, ellas se reflejan en una pantalla y generan muchos patrones de interferencia. Pero donde yo, que soy la observadora, observo, materializo y esas ondas van uniéndose hasta que forman una María Inés como esta bellecita hermosita que está acá parada, viendo, explicando esto. Esta mano se ve porque yo la observé y la observé tanto que la pude ver y la pude materializar. Pero luego cuando la dejo de observar, se desaparece. ¡Oh! ¿En serio, Marimelda? ¡Sí! ¡Sí! Total, profesor, voy a expandir mi mensaje desde mi profesión, crear nuevas oportunidades. ¿Cómo le parece una mujer en los gimnasios donde hacen yoga, que son de alto nivel, mentalmente, que cerrado? El cura de la parroquia, ya no le da brazos a ninguno porque de pronto le pega el contagio. El cura. ¿Cómo le parece la profesora? Muchachas, no vengan a la escuela porque se contagian. ¿De qué? ¿De qué te vas a contagiar? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy la que observa. Yo soy la observadora. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. Yo soy. Es que ese es un bacán. Yo lo amo. Yo lo amo. Yo lo amo. Honestamente, yo te amo a ti. Yo soy la verdad y la vida. Todo lo que, todas las expresiones del yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieran conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora lo conoces. Él está viva y la vida era la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vinos en gloria, 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 en el Eugénito Padre, Padre, Padre. Bueno, en fin. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, se lo digo más claro. Bueno, esos son los yo soy. Todos los yo soy que dijo Jesús. ¿Cuáles son? Voy a buscar aquí en Google. Todos los yo soy que dijo Jesús. Todos los yo soy que dijo Jesús. Vamos a hacer una lista. Los siete yo soy. ¿Quieren que le lea eso? Muchachas, pero díganme si y no. Y de física cuántica, miren donde hice un salto cuántico. Me gusta, me gusta esta vaina. Me gusta, me gusta esta vaina. A mis hijos les cancelaron las clases. Los tengo en casa y los mandaron a clases virtuales. ¿Cómo le parece? La situa. Mujeres, ¿quieren que les lea lo yo soy? Pero díganme pues que sí. ¿Y por qué no vas a leer eso, Marimilta? Se salió del tema. No, yo no me salió del tema. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no me salió del tema? Porque yo necesitaba explicarle cuánticamente que los científicos de la física cuántica han encontrado a nivel de la mecánica cuántica, de experimentos de la doble rendija, y han demostrado que Jesús tenía razón. Porque yo soy la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Y entonces, yo soy la observadora de mi vida y está cuánticamente, físicamente comprobado de que existe un experimento donde se dieron cuenta que el observador, yo soy la observadora. Y yo creo, porque donde yo pongo mi atención, pongo mi energía, y eso es lo que se crea. Por lo tanto, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Y Jesús lo sabía y él lo decía porque él sabía que era así. Y yo soy la vid. Porque es que él es un bacán, me encanta, yo lo amo. Pero bueno, vámonos para acá. Yo soy, yo presto atención. Y donde yo pongo mi atención, según este experimento, eso es lo que creo. Entonces, hay una cosa que quiero saber. Bueno, Marimelda, ¿y qué es? Ay, gracias. Si lees, si lea la intención. Voy a leer la intención. Porque es muy importante que ustedes sepan que es atención. ¿Qué es lo que usted está mirando? ¿En dónde está puesto su interés? ¿Qué anda mirando? ¿Qué anda leyendo? ¿Qué anda escuchando? ¿De dónde estás pendiente? ¿Cuáles son las noticias que estás escuchando? Ah, no, pero si aquí le mostrara mil muertos a mi derecha y diez mil a mi izquierda y se los mostrara y sí me verían. Pero si le leo el Salmo 91, me dicen que no, que eso no les interesa. Pero la mala noticia, sí. Ah, no, es así. Mañana es tarde, aquí tendría cincuenta mil vistas. Pero como estoy hablando una cosa que no es de un interés común, entonces no tengo muchas vistas. Pero no me importa. ¿Dónde está prestando su interés? ¿Dónde está prestando? ¿Dónde? ¿Qué está vigilando usted? ¿Qué está cuidando usted? ¿Dónde está su curiosidad? Voy a leer cuáles son los requisitos para el antivirus. Voy a leer cuál es la fórmula para que no me enferme. Voy a buscar cómo sobrevivir a una guerra nuclear. Voy a buscar, o sea, que usted está creando un futuro de tinieblas, de guerra, de hambruna, de miedo. Voy a buscar cómo morir más rápidamente para no morir de hambre. Voy a buscar cómo hacer para... ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Por Dios. ¿Qué estás observando? Mira que atención es lo mismo que observación. Y mira que observación es lo mismo que observar. Y mira que yo soy observadora. Entonces, y observar es lo mismo que meditar. Elevar y concentrar la mente. ¿Qué es meditar? Es tener control mental. Es poner la atención en una sola cosa. Ser capaz de meditar es poner la atención en una sola cosa. Y ahí me voy a quedar en un solo pensamiento, con el pensamiento casi en blanco, por ahí en la mente de Dios. Pero no. Voy. Meditación. Análisis. ¿Qué es meditar? A ver, vamos a buscar qué es meditar. Bueno, vamos a buscar qué es meditar. Meditar. Meditar es pensar. Meditar es recapacitar. Es reflexionar. ¿Qué es meditar? A ver. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué es meditar? Es pensar. Meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es recapacitar. ¿Qué es meditar? Es reflexionar. Y que yo sepa, todo esto está en el área cognitiva del cerebro. Y una persona con miedo se le tapa, se le bloquea. Una persona en angustia se le tapa y se le bloquea. ¿Para dónde se fue? No, no, no sé. Es, es, ah, recapacitar. Es reflexionar. Eso es meditar. Es considerar. Es analizar. Entonces, ¿dónde estás pensando? ¿Dónde estás analizando? ¿Dónde estás reflexionando? ¿Dónde estás, eh, dónde estás escuchando? ¿Dónde te estás inclinando? ¿Dónde estás observando? ¿Dónde estás prestando curiosidad? ¿Dónde está su atención el día de hoy, aquí y ahora? ¿Dónde? Esa es una pregunta que te debes de contestar y debes de decir, oh, my God, estoy prestando atención. Entonces, resulta que, vuelvo acá, yo soy observadora de mi vida. Ahora, observo, presto atención, analizo, pienso, medito, reflexiono. ¿Dónde está la intención? Y entonces, resulta que la atención más la intención es igual al pensamiento sincrónico. Entonces, donde usted esté prestando su atención, usted está creando un pensamiento. ¿Con qué? Un pensamiento de tinieblas o un pensamiento de un futuro. Porque, que yo sepa, usted puede crear su realidad en el mismo momento en que toma una decisión. ¿Por qué? Porque tu realidad depende de donde tú tomas y pones tu atención. Si me escuchó, vea, venga, yo se lo escribo acá. Tu realidad, tu realidad depende de donde tú pones tu atención, comprobado científicamente por la cuántica. No lo dije yo, lo dice la cuántica. Ok, entonces, ok, si lea la intención, listo. A mis hijos les cancelaron, perfecto. Entonces, ¿quién toma la decisión? ¿Luisa o yo? ¿Quién toma la decisión? ¿Adriana o yo? ¿Quién toma la decisión? ¿Eumelia o yo? No sé si Eumelia está aquí. Me gustaría saber si Eumelia está aquí. ¡Eumelia! ¡Ah, no, ella no está aquí! Ella está mirando otra cosa. Me gustaría saber si Eumelia está acá. Bueno, la decisión. Entonces, hay un abanico de posibilidades. Esto es un mundo cuántico. Mujeres, existen tantos futuros como pensamientos usted tiene. La mujer del futuro es otro yo que ya existe. Ya existe esa mujer. Ahora la pregunta es, ¿yo voy a cambiar esa intención que tengo de encontrarme con la mujer del futuro? ¿O me voy a dejar aquí, enredar con todo lo que está pasando y empiezo a cambiar mi mirada para otro lado y a cambiar mi pensar para otro lado y mato a la mujer del futuro desde esta realidad? ¿O sigo con mi mujer del futuro? Mire, a ver, es su decisión. Porque usted crea esa tiniebla al usted observarla y observarla, porque como somos partículas subatómicas y ondas de partícula y hay una interferencia de onda, entonces, al voltear la atención tuya, esta se va desapareciendo y se va desapareciendo y se va desapareciendo y se va desapareciendo y se va desapareciendo. Y ya esa que usted pensaba que existía, ya no va a existir más. Porque usted le está dando fuerza a la que se va a morir, que no va a tener papel higiénico, a la que se va a morir, que le va a dar gripa, a la que se va a aislar, a la que se va a morir pobre, a la que no puede viajar, a la que no puede hablar, a la que murió en tinieblas. Porque la que había acá, con tanta salud y todo eso, se perdió. ¿Por qué? Porque usted cambió el patrón de interferencia. Es que si hubiera una película, lo podríamos mostrar a nivel cuántico. Se los podría mostrar a nivel cuántico. Yo lo veo. Lo que pasa es que no tengo una película aquí atrás que me muestre ese ejercicio. Entonces, vamos a ir cerrando. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas, por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura. Se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura... Ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad. Las líneas resplandecientes. Y donde se eliminan, no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto. Dos franjas de golpes. Pero con ondas. El resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien. De momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia. Como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas. Solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones. Pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades. Pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba, conllevó que sólo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Ok. Este, este, a mí me ayudó mucho cuando, cuando entendí. Yo decía, ¡ay, me cayeron 20-20! Yo soy la que creo mi realidad. Lo que pasa es que tengo unos programas y tengo una información muy tenaz y me cuesta, y me cuesta, y a veces me dejo llevar por el miedo, por el pánico, y me cuesta mucho. Pero de verdad, muchachas, le digo que sí. Mire, Luisa, escribe acá cuatro códigos ocultos. Dios, oración. Si yo hago una oración y repito, esa oración con fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podrán lanzar trampas ocultas, plagas mortales, pero Dios mandará a sus ángeles para que me cuiden y a mí nada me pasará, y pueden mandar 20 mil plagas, y a mí nada me va a pasar, porque yo lo creo, porque yo tengo fe, porque Luisa le puso que va a ayunar, y ella lo va a, lo va a, lo va a hacer, entonces ese Espíritu Santo de Dios le va a dar victoria. ¿Ella lo cree? Así es, y así será. ¿Qué va a crear en ese, con esos cuatro códigos? Va a crear victoria, pero porque tiene fe. De igual manera, otra persona puede decir, no, eso no funciona. Listo, está bien. Ella, la otra persona creará lo que ella crea. Entonces, ¿qué creamos? Creamos la realidad, depende de donde usted pone la atención. Si Luisa lo cree, mediante la oración. A nivel de neurociencia, muchachas, es que nosotras nos estamos educando por todos los lados. Vamos a la ciencia científica, vamos a la cuántica, y la cuántica nos está diciendo, yo soy la observadora. Existen partículas, son partículas, son ondas, son patrones de interferencia. Aaron, no, no, no sé, pero yo sé que yo creo mi realidad, y que donde pongo mi atención, ahí va. Mira, esa es la manera a lo María Imelda de explicarlo, y a la manera que ella lo puede entender, porque su cabecita no tiene una mente cuántica como los científicos, entonces yo lo explico como a mí me da el entendimiento. Atención, más la intención, ¿cuál es su intención? Mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, y amar. Si nos vamos a amar, pues nos morimos todas enfermas, pero juntas. ¿Qué le hacen? Nos morimos. Vamos para otra parte mejor, dejamos el desapego de estar aquí, donde creemos que estamos en la tierra, cuando yo no sé si es verdad o no es verdad. Y si es tan rico estar con Dios, pues entonces vámonos para donde Dios. Pero ¿cuál es el miedo que tenemos de morirnos? Si muerta está usted, cuando tiene miedo, cuando tiene angustia, comprando diez panes, sabiendo que el pan se le pone duro mañana. ¿Cuál es el afán? Maneje su mente, controle su mente, donde ponga su atención, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podrán andar entre monstruos y serpientes, podrán pasar plagas mortales, pero a mí nada me va a pasar. Y en oración, ¿qué es la oración? Es lo que yo hablo con mi boca, lo que confieso con mi boca, y lo creo con el corazón, eso me da la corona de salvación. Entonces, ya uní. Física cuántica, científico. Ya me fui para la neurociencia. El neurólogo fue y dijo lo siguiente. Si usted hace una oración de manera repetitiva y repite y repite, Dios mandará a los ángeles para que me cuide y no me pasa nada. Podrán pasar plagas mortales y me podrán lanzar no sé qué y no sé qué y no sé qué, y nada me va a pasar y nada me va a pasar. Y usted repite y 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 repite. En el cerebro se le abre un cuerpo que se llama el cuerpo estriado y entonces eso le libera dopamina, le libera oxitocina, le libera neurotransmisores que se le bajan por todo el sistema nervioso y le fortalece el sistema inmunológico y se lo equilibra. Ya le puse neurociencia y ya le puse neuroquímicamente, neurobiológicamente y ya hablé a nivel científico por el lado de la neurociencia y por el lado de medicina. Este enferma el que tiene el sistema inmunológico desequilibrado, ese es el que se enferma. Si usted está estresado, está nervioso, se le bajan las defensas y se le pega hasta el virus más incierto que pueda haber. Donde usted pone su atención, con su intención, eso es lo que usted va a crear, va a crear un pensamiento sincrónico. Y ese pensamiento sincrónico se materializa, porque en el momento en que usted está pensando, cuando usted piensa solamente se activa un área cerebral, no son dos áreas cerebrales. Es una, usted activa una sola. Por eso es tan importante que usted decida que va a, donde va a prestar su atención. Porque si usted presta su atención a un mundo de tinieblas, crea un mundo de tinieblas. Entonces, usted ve el seis y crea la realidad. Usted la crea porque usted la ve. Pero yo puedo ver esa misma realidad como nueve. Entonces las dos podemos estar en este planeta Tierra y yo puedo ver una realidad que usted no ve. Y usted me dice, pero Marimelda, ¿cómo hace para ver esa realidad, mi amor? Porque yo vivo en otro planeta. Mentira, yo vivo en la Tierra. Pero tengo la capacidad de observar de una manera diferente. Y también puedo integrar. Entonces, muchachas, esto era lo que quería. Oro lo que nace del corazón. Es hermoso, es divino, precioso. Orar desde el espíritu. Lo que viene del corazón es hermoso. Total, totalmente. Entonces, ¿les queda claro? Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, eso crea. Bueno, no me dio tiempo de hablar de los yo soy. Porque hay muchos yo soy que dijo Jesús. Los siete yo soy del Evangelio. Les voy a leer un poquito, que yo sé que ya se acabó la hora. Pero para que tengamos en cuenta que vamos a trabajar también eso. ¿Cuáles son los siete milagros en el Evangelio? Los once primeros capítulos. El plan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y nosotros yéndonos para el supermercado a comprar el pan de vida. Ay, no. O sea, es que estoy increíble. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Qué les está pasando que van a tener hambre de qué? Por Dios, queridas. Se me salió lo paisa. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Allá nos estábamos matando por aguas. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Bendice mi alma. Bendice mi espíritu, Señor. Y perdóname si en algún momento dudo de ti, Señor. Cualquiera que come de él nunca se sentirá, no sentirá hambre espiritual. Como el maná, cada persona que lo busca lo encontrará. Pero cada uno de nosotros tiene que encontrar al Señor por sí mismo. Aquí no hay otro camino. Así que, señoritas, el aprendizaje que hemos tenido en estos 45 días, la fórmula de 4x4, 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 y todo eso, eso es hoy hora de aplicarlo. Vamos a aplicarlo, vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Y nosotros tenemos que entender eso. Y si mi mamá se demoró nueve meses para morirse de hambre, ni tomaba agua siquiera porque no le cabía. A ella se le ponía un algodoncito con agua para que los labios no se le resecaran. Entonces, nos creamos futuros de tinieblas. En cuanto a nuestra sed, recordemos que Jesús dijo a la mujer samaritana en el pozo que el agua que él ofrecía aplicara su sed para siempre. Al señalar el pozo de Jacob frente al que se encontraba, él dijo, cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed, más el que bebiera del agua que yo le dara, no tendrá sed jamás, sino que el agua. Y matándonos por aguas. En un supermercado matándonos por aguas. ¿Qué? Porque el agua se va a acabar. Yo soy la luz del mundo. Entonces, si nosotras creemos que somos la luz del mundo, entonces hágale fuerza a esa balanza, deje de estar por allá encaramada en los árboles y bájelos, baje aquí a la tierra para que suba tanta oscuridad. Hágale. Ahora sí. Como decimos nosotros los paisas, en pute, salga y haga lo que usted tiene que hacer. O nos vamos a quedar todavía estudiando. Yo soy la luz del mundo. Entonces bájese de esa nube, bájese de ese mataculín y venga y entuque aquí, como decimos nosotros los colombianos, y salga a la calle y venga y hágalo. Pero a ver pues, a ver, sí o no. Yo soy la puerta. El que en mí entrare será salvo y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección en la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. Ay, oígame, es que esto es una belleza. Bueno, mujeres hermosas, me encantó, no solo de pan vive el hombre, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo con él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el agite? ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es? Y les voy a pedir un favor. En el grupo no quiero nada de noticias. Nada, nada. Porque para eso hay muchos afuera. Afuera. No quiero, sino cosas. Intención, integrar, equilibrio. Negativo, positivo. Vamos a fortalecer nuestra mente. Eso es lo único que nosotras vamos a hacer. Porque cuando usted está buscando la cura para algo, es porque usted cree que usted está enferma. Entonces, ah, pero es que eso es precaución, María Imelda. Entiendo. Entiendo que tenemos que ser precavidas. Pero, ¿cómo la madre Teresa entonces no se murió si ella salía a cuidar a todos los enfermos y a todos los leprosos? ¿Y por qué a ella sí no se le pegó ninguna enfermedad? Me gustaría, es más, me gustaría hasta invitarlas a que viéramos la vida de la madre Teresa. Porque ella salía y ayudaba a los leprosos. Entonces, nosotras, que se supone que estamos estudiando y que estamos aprendiendo, pues es hora, ahora, de ponernos a aplicar a la realidad y a bajar los pies en la tierra y decir, bueno, vamos a aplicar los conceptos. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Mañana seguimos y continuamos. Estoy muy contenta, muy bendecida, muy agradecida, porque me siento con la mente muy abierta de ver una realidad 2020. Estamos en el año del 2020. Dar esperanza para los cautivos de mente, exactamente. Pero, pero no, pero bajámonos, bajémonos de la nube para poderle hacer fuerza a esta oscuridad que estamos viviendo porque necesitamos, es el equilibrio. El mundo necesita equilibrio. Y ahora nos estamos dando cuenta de que estamos desequilibrados totalmente. Entonces, es una realidad y tenemos que trabajar con la gratitud, muchachas. Acuérdense que la gratitud es lo más valioso que nosotros podemos tener y hay que ponerlo en práctica. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Mañana nos vemos. Me gustaría que fueran pensando en el título para el próximo taller. ¿Qué título les gustaría? Nos vemos mañana. Chao. ¿De dónde cierro yo esto? ¿De dónde cierro yo esto? A mí se me perdió. ¿De dónde cierro yo? hora, 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 desde el Espíritu que reconoce. ¿De dónde cierro yo esto? no. Gracias.